Muchas gracias Todos están haciendo una sortea de Cusco Cuando me di una hora en el avión Vení hablando con una persona Y me decía que las mujeres más hermosas de Perú Eran las de Cusco, eso es cierto Pero me dijeron que las mujeres hermosas Eso que pasó no puedo ver por esta luz Pero aquí, por allí, por allí también Las mujeres hermosas Y no estoy muy feliz porque van a hacer un nuevo video Tengo que en la mañana Así que tú ya sabes de lo que estoy hablando Ven, me gusta pero sin contrato Y tú vas a perder y no te interesa de Cusco Y no te interesa de Cusco Pero así, si vas a ver, no te interesa de Cusco E como te interesa de Cusco Consejo de Cusco Te interesa de Cusco Y tú vas a perder y no te interesa de Cusco ¡Suscríbete al canal!